¡Suscríbete! A orillas del río orado, en una sienda escondida Laurita mató a su novio porque ella no la quería Y con otro iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de mi hoguerra, el prometido de Estela El otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes cansar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Palpitan emociones aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó Y no sé si estoy llenado de ti Y no sé si estoy riendo o estoy llorando Porque nunca he cantado Estoy cantando a ti A cada rato A cada rato pienso en tu cariño Y como un niño Te busco a ti A cada rato miro tu retrato No cabe dudar Tú estás en mí Y no sé si estoy llenado de ti